Hola Scorpio, bienvenidos un día más aquí a mi canal, soy Maribel, os doy la bienvenida a este vuestro canal, a esta vuestra segunda casa Bien Scorpio, vamos a compartir lecturas y predicciones con todos vosotros como cada semana de semana entrante desde el 5 de abril hasta el 11 inclusive Comenzaremos como siempre por la maravillosa lectura gitana de los pozos del café Y también recordaros que voy a, es decir, estas piedras porque os voy a sacar también esa lectura con el oráculo de las piedras Oráculo que llevo utilizando a lo largo de toda mi vida, entre otras muchísimas marcias Para Scorpio, Scorpio, Sol, Luna, Venus o Ascendente, Scorpio del 5 al 11 de abril Y ahí las dejamos, Scorpio Entonces vamos a comenzar por el café, como os venía indicando Sin olvidarnos de que también os sacaré esas lecturas especiales para el amor Después de la lectura de piedras y del café, os pasaré también esos numeritos de la suerte, juegos de azar para semana entrante El arcángel que os va a estar protegiendo a lo largo de la semana y el mensaje que tiene para ti, Scorpio Vamos a situar aquí la taza para poder ir visualizando todo lo que los símbolos y los signos de vuestras piedras me vayan indicando Bien, Scorpio, os pasaré también unas poquitas predicciones con otros dos estupendos oráculos Y recordaros que os estoy súper agradecida también a vosotros de manera muy especial por los likes y visualizaciones que me regaláis en todos y cada uno de mis vídeos Y en Scorpio recordaros también que son lecturas súper generales, muy colectivas, nos van a resonar a todos y a todas Con lo cual ir cogiendo cada uno de vosotros todo aquello que sí que os resuene y lo vais adaptando a vuestra situación Deciros también que son lecturas atemporales, a tiempo divino Puede haber, Scorpio, que veáis ahora este vídeo, no se aplique nada Y puede que lo volváis a ver un poquito más adelante y sí que os esté aplicando todo Vamos a comenzar, Scorpio Vamos a comenzar en este caso con vosotros por las energías Donde a mí me está indicando tanto vuestro café como las piedras Que hay un grupo en concreto, solamente un grupo minoritario de Scorpio Que estáis ahí como un poquitín más bajos de estado de ánimo Porque parece ser, bueno, que ha ocurrido alguna situación nada agradable en vuestra vida Para algunos será de una historia, para otros de otra Como digo, ir adaptando lo que os aplique a vuestra situación, Scorpio Y eso va a hacer que este grupo determinado de Scorpio Comenceis la semana de energías vibrando un poquito más bajo Pero veo que esto va a ser cuestión de un día, dos días Porque después veo que comenzáis entre martes, miércoles A vibrar más alto y así vais a continuar Como gran parte de mis Scorpio a lo largo de toda la semana Veo que vais a estar súper bendecidos por los astros Con ese Yin y ese Yang súper bien equilibrados a lo largo de toda la semana Esto va a hacer que os sintáis muy empoderados, Scorpio Y que brilléis muchísimo por donde quiera que paséis y en todos los aspectos A nivel laboral, mis Scorpio, yo veo que ese grupo de Scorpio Que estáis esperando esa noticia sobre ese cambio O bien ese cambio que te han solicitado tus superiores O bien ese cambio que tú has solicitado Ya sea dentro de la misma empresa O ya sea Scorpio que te quieras trasladar a otra empresa Ese cambio se va a dar para un grupo importante de mis Scorpio Yo lo tengo aquí perfectamente marcado Y así lo veo también en la lectura de vuestras piedras, Scorpio Scorpio, que estáis esperando ese traslado, ese viaje también Porque yo aquí veo que un grupo en concreto de Scorpio Vais a tener que viajar Porque os trasladáis este traslado en concreto para otro grupo No para todos Tiene que ver con un traslado no solamente de trabajo Sino también de ciudad o de estado A otro país Yo os veo, Scorpio, otro grupo de vosotros De los que estáis buscando trabajo Firmando contratos semana entrante Yo veo aquí también dos llamadas De dos empresas diferentes Que os han seleccionado para trabajar Y tendréis aquí que sopesar Un grupo de vosotros Con cual de las dos os quedáis Pero veo que vais a hacer una buena elección Scorpio, que quizá estáis tardando un poquito más Os está costando más Esa situación de conseguir ese empleo Yo veo que en 15 días Vais a ser llamados Llamadas de un lugar de trabajo Donde se os indica que vais a empezar a trabajar Que habéis sido seleccionados Y bueno, vamos ahora con Scorpio Como sabéis que me gusta mirar todas las opciones Con Scorpio Que quiere saber cómo le va a ir Si emprende ese negocio Esa empresa propia semana entrante Yo veo aquí que muy bien Yo veo que vais a comenzar Perdón Con buenísima, buenísima estrella Mis Scorpio Y que va a ser algo Bueno, que va a tener una buena continuidad Y que va a ser algo Que os va a dar bastantes y buenas ganancias Sigo mirando a la vez Que el café de las piedras Y por supuesto sin olvidarnos De esos mensajes Que mis guías espirituales me van dando para vosotros Scorpio autónomos y autónomas Que tenéis empresa propia Yo os veo haciendo algunas diligencias De documentos respecto a vuestra empresa Semana entrante Es algo que tiene que ver con dinero Pero es algo muy favorecedor para vosotros En otros casos Yo os veo llevando a cabo contratos Tal vez de algún empleado O empleados Que vayáis a coger Y en otros casos Son movimientos de firmas de documentos Como digo Por dinero Ya sea de un crédito Que vas a solicitar Ya sea de una Solicitos de ayuda A nivel institucional Para tu empresa Lo que quiera que sea Pero todo esto sale Totalmente favorable Scorpio en el amor Yo tengo que deciros Que llega una persona muy especial Nueva o nuevo A vuestras vidas Que puede ser signo de fuego O ascendente En otros casos Llega para otro grupo de vosotros Alguien que también va a ser Signo de agua Como tú Cancer, Pisces, Scorpio O ascendente Tanto una energía Tanto a quienes os llegue Scorpio Una energía Como a quienes os llegue la otra Yo tengo que deciros Scorpio Que son personas Que vienen Para quedarse En vuestras vidas Son personas Que vienen Yo tengo que deciros Que para no para todos Pero si para un grupo En concreto de mis Scorpio Que para algunos de vosotros Puede ser hasta vuestra alma llama Vuestra alma gemela Es una persona Que ya fuisteis pareja En otra vida Anterior Y que ahora tenéis Que culminar Tenéis que finalizar Siéndolo en esta Scorpio Que tenéis ya buena estabilidad Se percibe una semana Bastante buena Para gran parte de vosotros Junto a vuestra pareja Excepto un pequeño grupo Un grupo más minoritario Que veo aquí Que estáis como muy desalentados Aquí ha habido una gran decepción Ya te la hayas llevado tú O ya se la haya llevado tú Ser amado Pero aquí se perciben también Discusiones fuertes No veo que esta situación Para gran parte de vosotros Tenga arreglo Por no decir para ninguno Por los símbolos Que yo tengo aquí Marcados en vuestro café Y por los que voy viendo también A través del oráculo De las piedras Scorpio Pero bueno Quienes os quedéis libres Totalmente Dicen aquí Que se presentarán Nuevas oportunidades Y estupendas además En lo que se refiere A la economía Aquí viene el triunfo Viene la victoria Para gran parte de Scorpio A partir de semana entrante Dicen aquí Que una situación Que has puesto Vas a poner En otros casos En manos de la ley Que tiene que ver Con un dinero Esto lo vais a ganar Es decir Quienes esperéis un juicio Gran parte de vosotros Lo ganéis Como quienes estéis esperando Ya ese resultado De esa sentencia También se ve Una situación Bastante favorable Y resolutoria Para vosotros Scorpio Y yo os veo Recibiendo Una buena cantidad De dinero A lo mejor A lo mejor algunos Ya a lo largo Del mes de abril Otros entre mayo Junio Me marcan aquí Mes 5 Mes 6 Orientación preventiva Scorpio Para que sepas De que te vas a tener Que cuidar Un poquito más Esto no son diagnósticos Es simplemente Una orientación preventiva Aquí dicen Que hay un grupo De Scorpio Que estáis también Ciertamente Como decaídos Pensando Muy preocupados En algo Respecto a vuestra salud Aquí dicen Que los resultados Que vais a obtener Por parte de vuestros médicos Van a ser bastante favorables Y que vais a sanar Que no os preocupéis Hablan aquí Que debe otro grupo De mis Scorpio De cuidarse un poquito más Lo que es su estómago Su aparato digestivo Y en otros casos La columna Vale Que os cuidéis De esas molestias Bueno Que no cojáis peso Etcétera Y que si Lo creéis conveniente Bueno Lo importante es que os dirijáis A vuestros facultativos Y sigáis al pie De la letra Esos Esos consejos Esos Esos tratamientos Que os indiquen Vuestros médicos Eso es Importantísimo Mis Scorpio Vamos a continuar Con los símbolos Los signos Que tenemos aquí En las piedras Mis Scorpio Yo tengo que deciros Que aquí Las personas de Scorpio Que tengáis Planificado Hacer un viaje Ya sea de corto trayecto O de largo trayecto Aquí me están Me están hablando Las piedras De un viaje Que tenéis pendiente Hacer Que algunos de vosotros Puede incluso Que lo hagáis A lo largo De semana entrante En otros casos Aquí hablan A lo largo A lo largo del mes Pero hay en muchos Con persona Con persona que terminarás Conviviendo Que llegarás A casamiento Es lo que me dicen Los signos De tus piedras Scorpio Dicen aquí Hay otro grupo Scorpio Que tenéis pendientes Dos viajes Uno puede ser En abril Otro puede ser A lo mejor Mayo o junio Uno desde luego Es en abril Y seren unos viajes Muy positivos Seren unos viajes Para este grupo Espectaculares Dicen aquí Scorpio Que una persona Ves signo de agua Con ascendente En agua En cáncer Piscis O en Scorpio Esta persona Tras una etapa De parón De quietud De no volver a querer Saber nada con vosotros De corte de comunicación Etcétera Aquí me están indicando Tus piedras Que esta persona Viene Viene para quedarse Si tú lo admites O lo admites Es alguien que sigue Estando enamorado Enamorada de ti Y viene de nuevo A tu vida Dicen aquí Que tenéis que tratar De mejorar Vuestro sueño De ajustar Vuestro sueño Porque algunos De mis Scorpio Como que estáis durmiendo Bastante mal Y esto tenéis que tratar De corregirlo Sobre todo Para que podáis Descansar Las horas Suficientes Yo tengo que deciros Que las piedras También Me están marcando Scorpio Para algunos de vosotros De para mis chicas Scorpio Perdón Para un grupo de chicas No para todas Aquí me marcan Un embarazo Período Bastante fértil Para un grupo De chicas Scorpio En concreto Donde podréis quedar En estado De buena esperanza Dicen algunas De ellas Dicen mis espíritus Y los símbolos De tus piedras Scorpio Es como algo Es como algo Que ya venís buscando Desde hace tiempo Y a lo mejor Hasta ahora Por lo que sea O no habíais podido Llevarlo a cabo O no O realmente Lo habíais intentado O no Pero ese embarazo Pero no lo habíais conseguido Y algunas de vosotras Lo vais a conseguir A lo largo De semana entrante En otros casos A lo largo Del mes de abril Dicen aquí también Que hay otro grupo Scorpio Que tras una etapa Tras un periodo De lapsus De reposo De hacer poca vida social De estar más metidos En vuestra zona De confort Dicen que vais a comenzar ¿No? A salir al mundo A bueno A sociabilizar Y a poneros A reactivarlos Nuevamente Bueno mis Scorpio Hasta aquí Con el café Con las piedras Y con esos mensajes Que mis guías espirituales Te han querido brindar Y ahora vamos a sacarte Ese tu arcángel Que arcángel Para Scorpio Sol, luna Venoso, ascendente Del 5 al 11 Tenemos el 7 de Rafael Que te dice Scorpio Ha llegado el momento De que tomes una decisión Dice Tienes que tener claros Tus deseos Y actuar Dice Tienes necesidad De depuración Así que mis amores Vosotros sabréis Que es lo que os está A que se está refiriendo El arcángel Y médico divino San Rafael Es el arcángel Al cual vais a poder Hacer vuestras peticiones Semana entrante A ver Scorpio Que es lo que nos tiene que decir Este otro oráculo Para Scorpio Según al 11 O ascendente Y salió Salto el mensaje Solito De la voz interior Te dicen Los maestros Ascendidos Que tienes Scorpio Que guiarte más Por tu corazoncito Por tu intuición Y escuchar más Detenidamente A tu voz interior Que tus intuiciones No te fallan Tus intuiciones No hacen de que te equivoques Así que También Aquí os recomiendan Como que Hagáis meditación Aunque sea 10-15 minutos Cada día Porque esto os va a ayudar A poder recibir Esas señales Maravillosas Que tienen vuestros guías Y el universo Para vosotros Bueno Scorpio Vamos ahora si Con Este otro oráculo Para Scorpio A ver Que consejos Que mensajes Para Scorpio Aquí se nos volteó Otra Si nos dan algún mensaje más Para Scorpio Scorpio Lo que digo El universo Os va a estar beneficiando A lo largo de toda la semana Os va a estar bendiciendo Vais a ver situaciones Que vais a sentir Que vais a tener El mundo a vuestros pies Como nos decía El café y las piedras Esa atadura Que venís sintiendo Esa quietud Eso El estar en vuestra zona De confort Vais a poneros A reactivaros A partir de semana entrante Donde aquí dice El ángel del equilibrio Que os va a estar Brindando Ese equilibrio Tanto espiritual Como psíquico Como a nivel material A todos los niveles A partir de semana entrante Se presentan dos situaciones Nos dicen aquí Para otro grupo determinado De Scorpio Donde tendréis que decidir O dos situaciones En el amor O dos situaciones A nivel laboral Un segundo Bueno ahora vamos Con Scorpio Solos y solas No perdón Perdón Scorpio en pareja Scorpio en pareja Que ya tenéis O estáis saliendo con alguien O de alguna manera Estáis en pareja Como se presenta la semana Para Scorpio Con relaciones Primer grupo Segundo grupo Para Scorpio Ahí los tenemos Dice semana Que se presenta Maravillosamente bien Semana Donde va a triunfar El romanticismo Junto a vuestro ser amado Segundo grupo Que debéis expresar más Vuestro amor O tal vez Vuestra pareja Vosotros Lo que sentís O tal vez Esto se puede dar Para ambos Pero yo siento Con este mensaje Que os queréis Que hay amor Y que se presenta Una semana Bastante positiva Bastante espectacular Y aquí te dicen Los ángeles del romance Que está bien Que quieras A tu persona amada Pero que comiences Por quererte Primero Más a ti mismo Porque dice Respetándose a sí mismo Se vuelve Más atractivo Y la relación Puede ir Muchísimo mejor Bueno Scorpio Ahora ya vamos Con Scorpio Solos y solas Que les viene En el amor Se nos voltearon Estas tres cartas Para mis Scorpio Dice que llega Un nuevo amor Algunos ya habéis Podido conocer A esta persona Ese tres de copas Dice que llega Una celebración Dicen aquí Que llega una persona Signo de Sagitario Con ascendente En Sagitario Scorpio Que te va a ayudar Francamente A salir de esta actitud Y va a ser Vamos a sacar Un mensaje más Porque aquí Ese tres de espadas Nos dice Y sacamos una más Y aquí Nos sigue indicando Algunos de vosotros Scorpio Tenéis todavía Que terminar De sanar De quitaros Esos bloqueos Esos bloqueos Que os van A permitir Al quedaros libres De ese apego Hacia alguien del pasado Quitaros esos bloqueos Y que estéis abiertos Porque llega esta persona Para un grupo importante De Scorpio Signo de Sagitario Con ascendente En Sagitario Y lo demás Va a depender De vosotros Mis Scorpio Ese rey de copas Que os está representando A vosotros A vuestra energía Scorpio en el amor Solos y solas Para Scorpio Que les viene De 5 al 11 Aquí hay una parte De este grupo Que igual Estáis ahí Nos dice el colgado Estáis ahí Como muy parados Como muy Sin urgiros Demasiado No surge El hecho De conocer A una nueva persona Pero aquí nos dice Rey de copas También existe La posibilidad De que llegue Alguien de tu mismo Signo O cáncer Piscis O con ascendente La reina de pentáculos Nos dice Que es una persona Que viene para darte Estabilidad Y equilibrio En el amor Algunos de vosotros No vais a querer Un mensaje más Para ese colgado Pero gran parte De vosotros Sí Donde Yo tengo que deciros También con este rey de copas Y esta reina de copas Que para algunos De vosotros Es vuestra alma gemela Total y absolutamente Y tengo que deciros Que también nos dice La reina de pentáculos Que en otros casos Para este mismo grupo Puede ser alguien Signo de tierra O con ascendente En tierra Segundo grupo Scorpio Tercero Perdón Esas copas Tenéis tres En el suelo Pero tenéis Una Tenéis dos De pie Con lo cual Aquí te están diciendo Que no se han terminado Ya todas Las oportunidades Por muy mal Que te haya ido En el amor Scorpio Porque aquí Vas a reinar Te vas a empoderar Vas a triunfar Aquí te quedan Esas dos copas De pie Con lo cual Se presentan Dos buenas oportunidades Una de ellas Signo de tierra O ascendente La otra puede ser Agua como tú O puede ser Perfectamente Signo de aire Y en otros casos A lo mejor Puede ser fuego Con lo cual Aquí llega una persona De estas dos oportunidades Que se presentan Una no Ambas energías Te vienen dando El triunfo Te vienen dando La estabilidad Y además Va a depender Lógicamente De vosotros Scorpio De que Bueno Admitáis a esas personas En vuestras vidas O no las admitáis Lógicamente Como dueños De vuestras vidas Que sois Y ahora vamos Scorpio Con Es pareja De Scorpio Es pareja De Scorpio Si se va a comunicar Es pareja De Scorpio Del 5 al 11 La serpiente Aquí ha habido engaños En esta relación Tú sabrás Scorpio Y la luna Si ha sido por tu parte O ha sido por parte De esa persona A ver si se va a comunicar Se comunique o no Esta persona Aquí viene con la máscara Viene con dos caras Cuidado Scorpio Segundo grupo Scorpio Es pareja La persona Te va a venir pidiendo Un compromiso Mensaje más Esta persona Puede estar En tierras lejanas Tercer grupo De Scorpio Las flores Ha estado mirando Muy minuciosamente Si comunicarse O no Contigo Pero finalmente Lo hace Te va a contar Secretos Y cosas Que nunca jamás Te contó Y tengo que deciros Que para este grupo Sois almas llamas Bueno Scorpio Vamos ya A sacaros Esos numeritos Esos numeritos De la suerte Para Scorpio Esos numeritos De la suerte Para Scorpio Juegos de azar Para Scorpio Primeramente Os paso Este número De lotería Cayo de las de oros Os puede caer Un buen premio Y es el número 69.112 Para número De lotería Terminaciones De dos cifras Que te van a dar Muchísima suerte El número 15 El número 10 El número 11 El 2 El 22 El 3 Y el 33 Bueno mis queridísimos Scorpio Ahora ya Si que hemos llegado Al final De Vuestro vídeo De vuestras predicciones Muchísimas gracias Muchísimas gracias De nuevo De todo corazón Por seguirme Por los likes Por las visualizaciones Por acompañarme En el día a día Si os ha gustado Mi vídeo Scorpio Yo os invito A que me regaléis Un like Una manita Para arriba Ya que lo compartáis En redes sociales Correo electrónico Y vía whatsapp Gracias y bienvenidos A todos mis nuevos Suscriptores Y a quienes no lo estéis Yo os invito A que desde ya Os suscribáis Gratis Y sin compromiso Alguno Es muy importante Scorpio Que activéis campanita En todos y cada uno De mis vídeos Para que así Youtube os pueda enviar Ese mensajito Cada vez que yo Entre en vivo Y en directo Aquí a mi canal Y cada vez que yo Suba vídeos Quiero que todos Mis queridos Suscriptores Os mantengáis Super bien informados Y super bien informadas Muchísimas gracias Scorpio Os deseo una semana Espectacular Besitos Y bendiciones Chao